El no controla sus modos, ataca con todo a criminales, perfora como un gran meteoro, toma sus vidas sin tener misericordia, mejor huye si no quieres la discordia De tener que enfrentarte a sus ganas de asesinarte y pasar sin discordia, era una niña normal que no hacía ni un mal, mas fue empujada sin masa, una trampa mortal Pero ahora ella misma será la que pone las reglas en este fatídico juego, no pidas piedad, ella no va a parar pues su muerte le causa sosiego Encerrado por años se fue oscureciendo de a poco su fría mirada, el opaco color de su rostro lo ha vuelto loco y no pudo hacer nada Ahora solo quiere sangre, ya, no hay quien pare algo en loafing, ya, la masacre y tortura será tu amargura y solo acaba de empezar Hey, solo dime por qué lloras, es que sabes que ya te llegó la hora, ha llegado blood y puente, así que mejor no intentes escapar porque enseguida te perfora Su cuchillo solo añora venganza y con ese pensamiento no tranza, este es el sufrimiento convertido en odio de quien jamás todo esperanza Su dolor lo transformó en monstruos, llenos de rencor, ocultaron sus trozos y ya no tendrán piedad, repletos de maldad, esperan cubrir venganza por toda la enemiga Siembran el terror sin importar el costo, ya no queda amor en su camino angosto Solo quieren destrozar, rasgar y asesinar a quienes siempre abusaron, de ellos les toca pagar Va detrás, va detrás, con su hacha sangrienta y vorazia, no van a descansar, pues le jura que no tendrán paz más No serán ilusiones, cuando destroce sus corazones, lo hará complacer, mejor corre de él, porque tiene malas intenciones El silencio te queda un proyecto demencial, nada lo detiene con su mente criminal Porque ha dejado enterrado en el pasado lo poco que le ha quedado de su vil humanidad No pidan piedad porque él no la tiene, con sus caras de dolor se entretene Tu cuchillo fila, Jeff the killer, aniquila, si la situación se pone cuesta arriba, mejor corre por tu vida Ella, será tu problema, tu cuerpo cercena, el tiempo no frena y se vuelve tu condena Pero no te preocupes porque hay encontrado una rápida solución Tu tiempo se ha acabado, como que ha llegado, prepárense para la acción Dentro de un juego maldito, espera venganza por lo que ha vivido Han de pagar el delito de haberlo ahogado y siempre reprimido Si es que juegas su partida, acabará con tu vida Te sacará los dos ojos y no podrás ver tu partida perdida Todo su dolor lo transformó en monstruos Llenos de rencor, ocultaron sus rostros Y ya no tendrán piedad, repletos de maldad Esperan cobrar venganza por toda la enemiga y el terror Sin importar el costo, ya no queda amor en su camino angosto Solo quieren destrozar, rascar y asesinar A quienes siempre abusaron de ellos, les toca pazar El soldado, dotado de un corazón entregado A sus seres amados, más término desquiciado Y ahora solo busca completarse Es fácil para el asesinarte Te va a rebanar cada parte, pues ese es su arte y no va a perdonarte Él es Sony.exe, no lo instales en el PC O tendrás que arrepentirte, va a derretirte todo tu ser Y vas a acabar como Tate, en su juego él es Ale Pero fuera también te ha de ver seguir demostrándote quién es el rey Todo se detiene cuando llega Jane the Killer No se duerman si no quieren que los aniquile Fue quemada viva, por eso no olvida Al demonio que arruinó por completo su vida Ya que tú no haces Slenderman, te lo por seguro te va a matar Un pasado oscuro marcó su vida Y ahora no puede escapar Esperando siempre el anochecer Para que se vuelva a aparecer En medio del bosque, cuando te embosque Y te haga desaparecer Todo su dolor Lo transformó en otros Llenos de rencor Ocultaron sus trozos Y ya no tendrán piedad Repletos de maldad Esperan cobrar venganza por toda la enemiga Siembran el terror sin importar el costo Ya no queda amor en su camino angosto Solo quieren destrozar, rasgar y asesinar A quienes siempre abusaron, de ellos le toca pagar Y ya no queda amor en su camino Sin dolor Lo transformó en otros Llenos de rencor Ocultaron sus trozos Y ya no tendrán piedad Repleto cero